Hola chicas, bienvenidas a mi canal de peinados. Hoy día vamos a hacer un peinado con unas trenzas remontaditas, tengo otras trenzas o levantaditas. Vamos a hacer dos trencitas, yo hice la división. Aquí para abajo no vamos a hacer división, solo hasta acá, hasta la coronilla. Puede que hagamos hecho la división hasta la coronilla. Vamos a hacerla bien recta, ya la dejé un poquito pamba. La vamos a hacer bien recta, perdón. Vamos a dividir muy bien el cabello a ambos lados. De esta manera la vamos a dividir. Le damos el cabello para este lado y como las muñecas tienen un lado más grande y el otro pequeño, sale una trenza más pequeña y la otra más grande. De una vez les digo, vamos a tomar acá de cabello, así. Vamos a ir acepillando muy bien el cabello. A acepillaremos muy bien el cabello. Vamos a dividir esta división en dos mechones. Ya que tenemos las dos divisiones iguales. Vamos a pasar la primera división por encima del primer mechón, de esta manera. Por encima y por debajo. Vamos a ir girando hacia la parte de arriba los mechones. Vamos a ir desaguardando. Vamos a poner un pincel o un gancho. Agarraremos la otra división de abajo. Esta división pasará por encima de la primera, por debajo de la segunda. Pasará, pasa por debajo de la segunda y la giramos hacia el lado de arriba. Agarramos, esto es la mechona de esta manera. Agarramos otra división del lado de arriba. Se pasa por encima y por debajo. Vamos alzando. Agarramos otra. Pasa por encima y por debajo. Alzamos. Volvemos a agarrar cabello a la parte de arriba. Pasa por encima y por debajo. Alzamos. Vamos a procurar que voy a poner dos ganchos para que no se nos baje mucho. Seguimos las dos mechones. Volvemos a invertir el cabello por encima y por debajo. Hacemos lo mismo al otro lado. Sacamos el cabello. Invertimos por encima y por debajo. Alzamos. Volvemos a agarrar cabello. Perdón, de la parte de abajo. Agarramos muy bien el cabello. Pasará por encima y por debajo. Lo mismo hacemos la parte de arriba. Por encima y por debajo. Ya llegara a esta altura, vamos a ir girando nuestra mano aquí para atrás. Vamos a ir dando un empujoncito a nuestra mano para poder llevar la forma a donde queramos llevar la trenza. Así continuaremos esta hermosa trenza pasando mechoncitos cruzados al principio. Entonces vamos a hacer una trencita de cinco cabos levantadita y hacemos lo mismo al otro lado. Al lado izquierdo vamos a hacer lo mismo que al lado derecho. Le voy a dar pan para que tome. Ya le están dando pan a los pequeñitos. Qué lindo. Tenían hambre. Allá está uno chiquitito que no puede comer. Es una lindura. Son cuatro pequeñitos. Y los padres le dan comida. El chiquitío ahí viene. Vamos. El chiquitío quiere comer. Ya se van a llenar porque le están dando bastante. Ya terminé de pasar el último mechón de cabello. Vamos a soltar el gancho. Vamos a empezar la primer trenza. Soltaremos y vamos a peinar lo de arriba bien peinadito. Y peinamos lo de abajo. Esta trencita nos queda como remontadita en estas mechones que ya cruzamos. Después voy a hacer la otra trenza. Solo voy a enseñar esta y a la otra ya no porque la voy a hacer igual. Lo apretamos muy bien. Vamos a asegurarnos que estén bien sujetados los... O en esta manera estiramos bien los mechones. Ya tenemos esto. Ya estamos listos para comenzar. Vamos a comenzar en la parte de arriba. Vamos a hacer una trencita de cinco cabos. Vamos a cruzar los mechones en esta manera. Vamos a agarrar otro mechón de la parte de arriba y lo vamos a pasar por encima de este mechoncito. Como ven es muy fácil. Agarramos el otro mechón. Lo vamos a agarrar y lo vamos a pasar por debajo y por encima. O sea que lo pasé por debajo de este y por encima del otro. Vamos a apretar. Voy a agarrar el otro mechoncito de arriba que baja por debajo y pasa por encima. De esta manera. Ya tenemos los cinco. Este va para abajo. Invertimos cabello. Y lo giramos con nuestro dedo grande por encima. Ya tenemos el cruce de los primeros. Entonces bajamos el otro medio de nuestros dos dedos. Invertimos cabello. Y lo giramos o lo pasamos con nuestro dedo pulgar por encima del mechón que venía cruzado del otro lado. Bajamos este. Invertimos cabello. Y lo giramos por encima. Este baja. Invertimos el otro mechón. Y lo cruzamos por encima. Vamos a apretar un poco. Agarramos otro mechón del lado izquierdo. Lo giramos por encima. Agarramos otro mechón de abajo. Procurando agarrar solo los mechoncitos. No se olviden de agarrar solo los mechoncitos. Baja abajo. Invertimos el mechón de arriba. Giramos por encima. Este baja hacia abajo. Volvemos a hacer lo mismo. Invertimos cabello. Y lo montamos por encima del mechón que venía del lado de arriba. Volvemos a hacer lo mismo. Yo voy a agarrar el mechón de donde está la liguita. La mitad. Voy a girarlo por encima. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Aquí todavía tengo un mechón. Entonces lo monto por debajo y por encima. Voy a bajar el otro hacia abajo. Voy a agarrar la mitad del de la liguita. Haremos lo mismo al otro lado. Vamos a... Con la vuelta la muñequita. Vamos a peinar bien el cabello hacia nuestro lado. Vamos a tejer hasta acá más o menos. Como de tejer la otra. Vamos a empezar a cruzar el cabello. Vamos a agarrar dos mechones en la parte de adelante. Este mechón de cabello así. Más o menos. Voy a pasar yo para el otro lado. Porque si no, no los puedo enseñar. Así. Va dividido en dos. Dividimos en dos divisiones. Vamos a procurar que las dos divisiones nos queden igualitas. Vamos a comenzar de abajo para arriba. Agarraremos un mechón de cabello. Lo pasamos por encima y por debajo. Vamos alzando. Agarramos uno de la parte de arriba. Vamos a agarrar bien. Agarramos uno de la parte de arriba. Que pasa también por encima. Y por debajo. Y vamos alzando. Vamos a procurar por... Vamos a ir los aguardando con un pincet. Vamos a alzarlos con un pincet lado arriba. y nos vamos a pasar a buscar nuestros mechones hay que procurar que nuestros mechones no se nos confundan con el otro cabello que hay abajo vamos a agarrar cabello, pasamos por encima y por debajo y vamos a ir girando hacia arriba en todo el proceso vamos a ir haciendo lo mismo vamos a ir también peinando el cabello al mismo tiempo vamos a agarrar bien el mechón del lado de arriba para pasarlo por encima y por debajo pasa por encima y pasa por debajo y alzamos, eso es todo así vamos a continuar esta trenza hasta llegar al mismo nivel de la otra trenza por encima y por debajo ahí la vamos a dejar porque ya llegué al nivel de la otra lo que vamos a hacer acá es hacer la trencita de tres cabos para que no se nos vaya a soltar hay que prepararnos que no se nos suelte yo acá voy a colocar una liguita, no vamos a tejer mucho porque nos hace estorbo después para los mechoncitos agarramos así, de esta manera, de donde saliría ese pelito pero lo vamos a esconder aquí abajo solo ustedes saben, no hay que contarle a nadie donde lo escondí bueno vamos a peinar el resto del cabello siempre vamos a sujetar en esta manera, apretando agarraremos el primer mechón para empezar a tejer agarramos el otro lado de arriba ahí le vamos a pasar el pelito que me había quedado hacia arriba cruzamos vamos a agarrar otro mechón del cabello de la parte de abajo y lo pasamos por debajo de esta manera vamos a agarrar otro a la parte de arriba que pasa por encima del mechoncito así, cruzadito ahora agarro otro a la parte de abajo este va por encima hay que poner mucho cuidado por encima y por debajo acá hay que poner mucho cuidado, atención vamos a pasar este hacia encima invertimos cabello este mechón lo pasamos así giramos para abajo vamos con diosta debajo, hay que sacarlo así, en esta manera volvemos a hacer lo mismo en la parte de arriba invertimos, pasa por debajo volvemos a hacer lo mismo por encima, este por encima invertimos un mechón de lo que tenemos ahí y pasa por encima, así nuevamente el otro va por encima por encima y por debajo el otro también por encima y pasa por debajo y así continuamos si queremos tejemos hasta las puntitas y si no las dejamos así yo voy a sujetar acá con una liguita sujetamos muy bien con una liguita al llegar al final lo mismo vamos a hacer con la otra trenza como pueden ver como quedó de bonita quedó un poco diferente a las otras vamos a continuar la otra trenza que me faltaba un poquito ya no les voy a enseñar como lo voy a hacer lo mismo solo que bien sujetado para que no se nos pueda soltar luego vamos a quitar el exceso de ligas vamos a componer nuestra trenza vamos a componer la otra ahí si nos quedaron estas hermosas trenzas le ponemos otra liguita y así nos quedó este hermoso peinado acá para tapar un poco este trechito le ponemos algo bonito y listo ya tenemos así un peinadito para niñas muy bonito para que vengan a la escuela si este hermoso peinado les gustó déjenme sus comentarios manitas arriba muchísimas bendiciones sonríen chau 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 chau